Polo y yo vamos a recuperar cada una de nuestras canciones Y también nuestra empresa ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo que no vamos a permitir que te adueñes de los temas que Polo y yo Hemos compuesto con sudor y lágrimas ¿Y si no lo hago? ¿Qué? Iremos hasta las últimas instancias si es necesario Ay, León Pobrecito Pobrecito No tienes ni idea de lo que yo tengo preparado para ti Te vas a quedar sin casa Sin música Y sin familia Buen día, Adán Aramba, tienes muy buen gusto, ¿eh? La persona que me representa tiene que lucir mejor que nadie, ¿no? Siéntate Bueno Ahora que estamos del mismo lado Por fin me diste lo mismo que le diste a Eus ¿Te quejas? No, 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 yo te estoy muy agradecido Me has dejado vivir Y me has quitado todos mis vicios Me siento Mejor que nunca Necesito Que estés en tus mejores condiciones Muy bien ¿Cuál es mi primera misión? Estoy a tu servicio Es importante, Polo No perder relación con nuestros oficiadores, ¿ok? ¿Adán? Carlos Manrique Buenos días, señores ¿Qué desean? Esta propiedad Es de Imperio Music Encabezada por este servidor Así que les vamos a pedir Muy cortesmente que se retiren del recinto Ahora Diana me dijo que el cuerpo que habían encontrado No era tuyo Y luego Joya lo confirmó Cuando te encontró cara a cara Claro Hierba mala nunca muere Tú, Manrique Atropellaste a Herbert Escúchame, para ti Soy doctor Manrique Que te quede claro Esta oficina le pertenece a Imperio Music Que tiene todos los derechos sobre rugidos records Eso ustedes lo saben, ¿no? Claro que lo saben Adán, eres un miserable No me sorprende que te represente este asesino Y corrupto Que no tiene ningún tipo de moral Escúchame Cuidado bien tus palabras, ¿sí? Sí, te puedo denunciar Por calumniarme No se pueden dar el lujo de tirar el dinero Pagando abogados y reparaciones civiles Váyanse O acabarán en la cárcel No Nos vamos a ir Escúchame Agarren sus cuatro porquerías Y lárganse por las buenas O los van a desalojar por las malas La policía ya viene No nos vamos a ir de aquí Esto es un atropello ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Cuál atropello? Ustedes me quieren estafar a mí Eso es lo que está pasando Sinvergüenzas ¿Qué está pasando aquí? Muchachos Nos quieren quitar nuestra oficina Pero ya les dije Que no Nos vamos a ir Bien dicho, Polito Van a tener que sudarla para sacarnos de acá Vamos a llamar a la prensa No te molestes Yo mismo lo haré Vamos, Carlos Tú y yo tenemos que platicar En privado Esto es una pesadilla Nos quieren echar a la calle Tranquilo, León Que nosotros Estamos contigo en esto Un titular Robo y desalojo Del rugido récords Luego te paso los datos Para la nota de prensa Si pueden Usen fotos de archivos Por favor Y comunícale A tus demás colegas de prensa Muchas gracias Dejo un mensaje nada más No me contestan los de prensa León, pero tú no tienes algún contrato O algún documento De cuando alquilaron este local Lo hicimos a nombre de la empresa No como persona natural Y ahora el rugido récords Le pertenece a Imperium Music Así que ellos tienen todos los argumentos Para sacarnos de aquí Por eso, Polo Debemos organizarnos Sacar las cosas que podamos Podemos instalarlas en mi casa León, por favor Y toda la plata Y toda la plata que hemos invertido acá Para poder grabar con sonido de calidad ¿Ah? Que lo botamos de la nada ¡Saquemos lo que podamos, Polo! Ya luego vamos a luchar Por recuperar el resto Bueno, entonces voy a llamar a Alma Para ver si se puede detener ese atropello Oye, y si agarramos un balón de gas Y nos ponemos en la puerta Y un encendedor Y el primero que se acerque Lo prendemos y lo incendiamos Y lo dejamos como el coyote Y lo correcaminos Eh, 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 muchachos Muchachos, por favor Hay que actuar con cautela Esas acciones Pueden agravar aún más la situación ¿Ok? ¿Qué es todo esto? Acabo de mandar un boletín de prensa Ya les expliqué todo Y dudo que Les respondan a Unos estafadores Oficiales Retírenme a estos invasores No, ustedes policías Deberían capturar a este abogaducho delincuente Que intentó matarme Atropellándome con su auto A este señor deberían hacerle Una prueba toxicológica Parece que está un poco drogado Ah, maldito Los documentos que tiene el fiscal Son muy claros Este inmueble Nos pertenece Y también todo lo que está acá Ya retírenlos ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo! ¡Has vuelto a ser el profesional de antes! ¡No, hombre! ¿Qué digo? Ahora eres mucho mejor que antes Gracias, Adam Esta es mi mejor versión Y eso es gracias a ti ¿Hablaste con Alma? Sí, ya está en camino León ¿Crees que puedan sacar Ese par de estafadores y abusivos del estudio? No estoy seguro, Pulito León, tenemos todos los equipos de sonidos Allí dentro No son tan fáciles de sacar Necesito llamar por lo menos Un par de técnicos O sea, no es sencillo Lo sé, Polo Pero lo que más me preocupa No son los equipos Sino los documentos Que se encuentran en la computadora ¡Ah, su verdad! ¿Los registros de contabilidad Y los documentos que trajo Luisa Suárez? Sí Yo tengo los PDFs en mi celular Pero los originales están ahí dentro Y esos tienen más valor que cualquier copia Es que yo no entiendo Cómo la justicia puede estar del lado de esa gente El asesino de Manrique debería estar preso Y a Adam también Por robo de propiedad intelectual Cuando que ese par de delincuentes No se atreva A ponerle un dedo a los instrumentos Tranquilo Porque ahí sí me desconozco, León Ojalá que Alma no se demore mucho León, y si hablas con Patricia Ella también nos puede ayudar Hermano, en este momento Necesitamos todas las fuerzas Para que nos ayuden ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!